Música Liturgia de las horas, laudes, oración de la mañana, Domingo de la Santísima Trinidad, Primera Semana del Salterio 30 de Mayo de 2021 Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Antífona Venid, adoremos al Dios verdadero, uno en la Trinidad y trino en la unidad. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Dios verdadero, uno en la Trinidad, y trino en la unidad. Himno Oh tú, santa unidad en Trinidad, que riges con poder el universo, recibe las canciones de alabanza que, en vela matinal, cantan tus siervos. El lucero del alba ya refulge, caminando ante el sol cual mensajero, al caer las tinieblas de la noche, nos alumbra tu santa luz de nuevo. Demos gloria a Dios Padre, Autor de todo, y al Señor Jesucristo, su unigénito, y al santo defenso de nuestras almas, ahora y por los siglos epinternos. Amén. Salmo 62, 2 al 9 El alma sedienta de Dios Antífona A ti el honor y el imperio, a ti la gloria y el poder, a ti la alabanza y las aclamaciones por todos los siglos, oh excelsa Trinidad. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas, canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Daniel 3, 57 al 88.56 Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor, cielos, bendecida al Señor, aguas del espacio, bendecida al Señor, ejércitos del Señor, bendecida al Señor, sol y luna, bendecida al Señor, astros del cielo, bendecida al Señor, lluvia y rocío, bendecida al Señor, lluvia y rocío, bendecida al Señor, vientos todos, bendecida al Señor, fuego y calor, bendecida al Señor, fríos y heladas, bendecida al Señor, rocíos y nevadas, bendecida al Señor, témpanos y hielos, bendecida al Señor, escarchas y nieves, bendecida al Señor, noche y día, bendecida al Señor, luz y tinieblas, bendecida al Señor, rayos y nubes, bendecida al Señor, bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos, montes y cumbres, bendecida al Señor, cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor, manantiales, bendecida al Señor, mares y ríos, bendecida al Señor, cetáceos y peces, bendecida al Señor, aves del cielo, bendecida al Señor, fieras y ganados, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos, hijos de los hombres, bendecida al Señor, bendiga Israel al Señor, sacerdotes del Señor, bendecida al Señor, siervos del Señor, bendecida al Señor, almas y espíritus justos, bendecida al Señor, santos y humildes de corazón, bendecida al Señor, ananías, azarías y Misael, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo, ensalzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. a ti con justicia te alaban, te adoran y glorifican todas las criaturas, oh bienaventurada Trinidad. Salmo 149, alegría de los santos, antífona, de él, por él y para él son todas las cosas, gloria a él por todos los siglos. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Gloria a Él por todos los siglos. Lectura breve. De la primera a los Corintios, 12, del 4 al 6. Responsorio breve. A ti la alabanza y la gloria, oh Santa Trinidad. A ti la alabanza y la gloria, oh Santa Trinidad. A ti la acción de gracias por los siglos de los siglos, oh Santa Trinidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. A ti la alabanza y la gloria, oh Santa Trinidad. Cántico evangélico. Antífona. Bendita sea ahora y por siempre y por todos los siglos la Santa y Única Trinidad, que ha creado y gobierna todas las cosas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea ahora y por siempre y por todos los siglos la santa y única Trinidad, que ha creado y gobierna todas las cosas. Preces, llenos de alegría, adoremos y glorifiquemos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Padre Santo, a nosotros, que no sabemos pedir lo que nos conviene, dígnate darnos el Espíritu Santo, para que venga en ayuda de nuestra debilidad e interceda por nosotros según Tú. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Hijo de Dios, que pediste al Padre que diera a Tu Iglesia el Defensor, haz que el Espíritu de la Verdad esté siempre con nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y comunícanos Tus frutos, el amor, la alegría, la paz, la comprensión, la servicialidad, la bondad, la bondad, la lealtad, la amabilidad, el dominio de Sí, la sobriedad, la castidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Padre Todopoderoso, que enviaste a nuestros corazones el Espíritu de Tu Hijo, que clama, Abba, Padre. Haz que nos dejemos llevar por el Espíritu, para que seamos herederos Tuyos, y coherederos con Cristo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo, que enviaste al Defensor, que procede del Padre, para que diera testimonio de Ti. Haz que nosotros también demos testimonio de Ti ante los hombres. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Digamos ahora, todos juntos, la oración que nos enseñó el mismo Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Oremos. Dios, Padre Todopoderoso, que has enviado al mundo la palabra de la verdad y el espíritu de la santificación, para revelar a los hombres Tu admirable misterio. Concédenos profesar la fe verdadera, conocer la gloria de la eterna Trinidad, y adorar su unidad todopoderosa. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros, y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que tengan todos un buen día en la presencia del Señor. Amén.